Sin duda alguna que la capitalización de Codelco hoy día va a traer beneficios directos a todo nuestro país entendiendo de que esta manera vamos a revitalizar, vamos a darle sustentabilidad, vamos a poder modernizar y por supuesto también darle competitividad a esta empresa nacional que por supuesto es la más importante de nuestro país. Yo quiero dar los agradecimientos al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que haya considerado esta inyección de recursos frescos de 4 mil millones de dólares que sin duda alguna van a mejorar las condiciones hoy día de lo que es nuestra empresa Codelco que ha tenido en el último tiempo una disminución en términos económicos y que hoy día darle estos recursos vamos a mejorar el término también de los proyectos y también agradecer la incorporación de los 7 proyectos estructurales, el proyecto Rajo Inca que es de la región de Atacama que de esta manera vamos a darle una vida útil de 15 años y por supuesto también darle la tranquilidad a las familias de lo que es El Salvador, de lo que es Diego Almagro y también de la región de Atacama General.